Hola amigos, estamos aquí desde el gimnasio Tropical Boxing, donde hay un guanteo. Está Rolando Ramírez ante Nicolás Castillo. Oye, oye, Rolando Ramírez se va encima de Nicolás Castillo. Buen guanteo aquí, amigos. Buen yate izquierda de parte de Nicolás Castillo. Tiene caneta roja con negro, Nicolás Castillo. Rojando de izquierda ahí, en el caso de Rolando Ramírez. Así que buen boxeo aquí desde el gimnasio Tropical Boxing. Saludamos a Sergio Quintana, también a Don Omar Briones, que nos ha dado la oportunidad de venir aquí a estar con ustedes. Tremenda derecha que la conecta Rolando Ramírez a Nicolás Castillo. De izquierda, oye, oh, le reposte con una derecha el caso de Nicolás Castillo a Rolando Ramírez. Más alto el caso de Rolando, de Nicolás Castillo. Trabajando en la parte derecha ahora el caso de Rolando Ramírez, amigo. Tareta roja para Rolando Ramírez. Nicolás Castillo, como pueden ver en mi espalda, trabajando el gancho de derecha. Es un poquito más bajo Rolando Ramírez, pero ahí está el muchacho también en corto, trabajando. Uno, dos, uno, dos. Este es el primer round de guanteo. Va alto, mejor, más estatura para Nicolás Castillo. Así que ahí está Ramírez sin camisa y Castillo con camisa, amigo. Izquierda ahí que le conectó ahí en óper a Nicolás Castillo a Rolando Ramírez. Vaya a la izquierda el caso de Nicolás Castillo, pero iba con toda la mala intención de golpearlo. El caso de Castillo. Guantes negros para ambos muchachos. Hoy sábado 20 de junio, aquí está Ignacio. ¡Oh! Fue a la izquierda ahora de parte de Rolando Ramírez. Le dicen ahí, otra vez, otra vez, le dice el tigre Hernández a Nicolás Castillo. Muy bien, muy bien. Oye, me gusta eso, trabajando el chat, el chat. El caso de Nicolás Castillo, amigo. Va a finalizar este round. Estamos aquí desde el Tropical Boxing. Derecha que la conecta muy bien el party, el caso de Rolando Ramírez. Vaya a la izquierda Ramírez. Se va para atrás el caso de Nicolás Castillo, amigos. Así que buen ambiente boxístico aquí. Mañana de boxeo aquí, Guanteo en el Tropical Boxing, amigos. Muy bueno esto. Resta, recta, le dicen a Nicolás Castillo. Derecha que conecta ahora Ramírez. Izquierda ahora que conectó a la barbilla de Nicolás Castillo. Trabaja muy bien a los costados de ese gancho de derecha de Nicolás Castillo, amigo. Y izquierda. Oh, qué bárbaro, qué bárbaro, qué elegante. Nicolás Castillo con esa ya de izquierda. Como la conectó a la barbilla, a Ramírez. Ha finalizado este primer round. Qué bárbaro. No, están dando indicaciones ahí a Nicolás Castillo. Caso de Luis Manuel Tierra Hernández. Ah, Rolando Ramírez. Vamos al segundo round de Guanteo. Buen ya de izquierda, me gusta. Qué elegancia para Castillo. Por ahí está con todo también el gancho de... Oh, buena izquierda que la conectaron a Nicolás Castillo, Rolando Ramírez. Oh, se va ahora encima de Castillo, de Ramírez Castillo. Trabajando, va por la izquierda. Lo tiene ahí a los costados. Derecha ahora que la conecta Rolando Ramírez. Ahí le dice a Castillo, trabaja el upper. Buena izquierda. Le ha quitado la careta, amigo. Esto es un claro... Por lo menos nocaut técnico. Si la pelea se llegará a detener con árbitro. Es un guanteo. Sigue las acciones, amigo. Ahí está Ramírez ante Nicolás Castillo. Le dicen a Castillo, trabaja el JAT, trabaja el JAT, le dicen a Castillo. Como pueden ver, tiene ornamentaria. Camisa gris para Nicolás Castillo. JAT, JAT, le dicen. Cuidado ahí, esa derecha. Quiere trabajar el caso de Rolando Ramírez. ¡Oh! Buena izquierda que conecta, pero es bravo. Ramírez, cuidado ahí, se engancha ahí. Encima de Castillo, Nicolás Castillo. Buena izquierda que conecta, Nicolás Castillo, amigo. Buena izquierda nuevamente. Derecha que conecta a Ramírez. Es bravo Ramírez, también Ramírez. Hay que, hay que felicitarlo porque es bravo. Nicolás Castillo le ha dado con todo Castillo. A Ramírez, a Tocayo Ramírez. Buen ambiente, boxito. Tieto aquí, amigos de Teletrofical Boxing. Buena derecha. Oh, izquierda. ¿Qué te importa? ¡Oh! Ahí está Ramírez, también, amigo. Esto está emocionante. ¡Me empuja! ¡Me empuja! Ya parece lucha libre esto. ¡Ja, ja, ja! Elegante, elegante. Está Nicolás Castillo, 10 segundos, 10 segundos. Tietrofical Hernández. Teracha que conecta a Castillo. Se va para atrás el caso de Rolando Ramírez. ¡Muy bien, amigos! Excelente guanteo. Como podemos, estamos viendo, ha finalizado el round. Vamos al round número 2, amigos. Al 3, al 3, ratificamos, ratificamos. Es el decisivo. Bueno, ahí está Ramírez ante Nicolás Castillo. Ahí la emoción, Pipi. Este es el guía de hierro para cuando yo me vea para acá, trabajando aquí a la izquierda el caso de Rolando Ramírez, pero tiene más alcance, Nicolás Castillo. ¡Oh! Derecha que le conecta a Castillo y la empuja. ¡Oye! Y pese que tiene más peso el caso de Castillo. Es más fuerte. Pero ahí está Rolando Ramírez, amigo. Está bien ahí. Cuidado, ahora no se deja que le conecten a esos yates porque son cortíferos de parte de Nicolás Castillo. Le dicen a Castillo, Cepacito le dice, falla a la derecha, Nicolás Castillo. Bueno, ahí está, ya está dando indicaciones también el caso de José Río Quintana. Su pupilo. ¡Buen yate izquierda! ¡Qué bárbaro! Vamos con este, Castillo. O sea, ¡qué elegante! De derecha que conectó en corto ahora Rolando Ramírez, amigo. Ahí le están enganchando a la izquierda y después conectan a los costados ahí como con un gancho. El caso de Castillo, Nicolás Castillo ante Rolando Ramírez. ¡Buen yate izquierda! Buena izquierda que conectó Ramírez a Nicolás Castillo. Hoy sábado, 20 de junio de este año 2020, amigos, aquí desde el gimnasio tropical boxing. Izquierda ahora, ahí está Ramírez ante Nicolás Castillo. El último round, amigos, el último round de las acciones. Cuidado ahí, tiene apretado ahí el brazo de derecho, Ramírez, el brazo de Nicolás Castillo. Tiene que jugar más limpio. ¿Para qué? Pero han dado buena pelea a los muchachos. ¡Oh! Izquierda que conecta Castillo. ¡Qué bárbaro! Este Castillo es buen boxeador. Ahora le reposta nuevamente. Con ese offer. Derecha ahí ahora, pero también lo agarra y le conecta duro Castillo. En corto también ha metido buen golpe Rolando Ramírez. Ya a punto de finalizar las acciones. Ahí está Ramírez. El tocayo Ramírez. Bueno, nuevamente ahí trabajando. Ahí se engancha, gancho, gancho. Ha conectado, bueno, ya, bueno, gancho. ¡Oye, derecha de Ramírez! Sorprendieron a Castillo. Esta pelea, amigos, pelea brava. Palava, pelea, palava, pelea. ¡Oh! Derecha ahora que la conecta. A Ramírez, gancho, tiene contra la cuerda ahí. ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue, le dice! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Está alcanzado ya los muchachos! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! Y ahí finaliza la pelea. ¡Qué bárbaro! ¡Qué tremendo aguanteo para ambas esquinas! ¡Felicidades a los muchachos! ¡Buena pelea para ambas muchachos! ¡Castillo! 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 ¡Voy, Castillo! ¡Muchas felicidades, amigos!